Hola, buenas, bienvenidos. Soy Querios y hoy vamos con un vídeo de Dead by Daylight. Básicamente para los que no hayáis jugado nunca este juego y no sepáis muy bien cómo va, hay cuatro supervivientes y estos lo que tienen que hacer es reparar cinco motores para así conseguir abrir una puerta motorizada y huir del asesino. Y el asesino tiene que colgar a estos cuatro supervivientes en unos ganchos antes de que logren reparar todos los motores y así ganar la partida, para que no consigan escapar. Y bueno, sin más dilación, ¡dentro vídeo! En los maizales no hay nada de niebla, ¿eh? No, no. Nada, eh, nada. Oh, ya veo un motor. Madre. ¿En una esquina lo ves? Eh, no, estoy en un sitio cerrado. Explorador, me dan más 300 por no hacer nada. Madre mía, soy tu bueno. ¡Acabo de follarme un pincho, ya! ¿Instantáneo? No, pero casi. Vale, yo estoy aquí reparando. Llevo como casi la mitad, más o menos. Va, eh. ¿A dónde? ¿Y no sabes dónde estoy? ¿Qué me estás espiando? Está conmigo, eh, está conmigo. Lo tengo casi hecho ya, bueno, más o menos. Pero casi. Lo escucho. ¿Cómo va? Lo tengo casi, 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 casi. Por aquí no sé si hay armarios o algo. Para esconderme, ¿sabes? Yo voy a decir, ¿qué dice? Oh, yes. Ala, fuera. Armario, armario. A esconderse. Que siempre vienen. Este es el armario. El armario de Dios, chaval. Mirale, aquí viene el pavo. Pues yo le vuelo otro, yo le vuelo otro, eh. Dale, dale. O falla, si puedes tú, me lo quitas de aquí. No sé dónde está. ¡Oh! Ha pasado por delante. No mires el armario. No miro. Pasa de largo. Se ha pirado. Se ha pirado. ¿Dónde está? Oh, bien, va para allá. Qué puta madre. Va para allá, eh, Goli. Vale, yo tengo uno a puntito, a puntito. Me cago en todo, chaval. Ha pasado por delante mía. Los armarios, que están OP. Oh, ha pescado. Ha tocado... Tres... Ha tocado, teta. Dos. Uno. Ah, coño, si estoy contigo, pavo. Vale, lo tengo, eh, ya. Estoy contigo, tío. No corras, no corras. ¿Conmigo? Sí, estoy contigo. Ven atrás, ven atrás. ¿Dónde están los rollitos estos de paja? ¿Y hay otro? Sí. Preparad, preparad. Dale. Dale, chicha. Que voy a... Joder. Ah, va, joder. Está a tomar por culo. Esto lo tenemos de free, eh. Dale, dale. Está reparando. No sé, pero, eh. Tú, Pepe, estás reparando. Pepe? Creo que se ha caído, eh. Willy? Sí. Creo que Pepe se ha caído. Hemos perdido a uno, compañeros. Guau, lo tengo al lado, calda. Oh, se cayó. Se cayó. ¿Cómo vas? Eh, lo llevo un tercio. Porque, claro, pensaba que estaba reparando el pavo. Y me fui a pillar un baulete. Lo llevo ya por la mitad. Más o menos. Sí. ¿Qué fue, eh? Ahí va. ¿No le puedes rescatar al tío ese? No, hasta al lado, tío. Tiene lo de que cuando está quieto que no lo ha olvidado. No lo escucha. Insidioso. ¿Cuánto te falta? Lo tengo casi, casi, pero... Ah, el tío se ha suicidado. Es que es bobo, tío. Venga, lo tengo ya casi. ¡Me cago en Dios! Trampa. Hostia, aquí no he petado, eh. Era toda hostia por un... Me cuelga. Uff. No aguanta, estoy reparando. ¿Vale, Goli? Oh. De puta madre. Y aunque te cuelgue, me estás dando tiempo, eh. Para reparar. Que fijo va a venir. ¿Dónde estás? No te veo en el suelo. ¿Te has pescado? Sí. Ahora. No cuelga, eh. Bien, bien, bien. Vale, ahora voy a ir para allá. Ya verás en cuanto se ilumine esto. Le veo al pavo, eh. Sí, claro. Es que se me ha activado la habilidad de esta. La de familia 3. ¿Le veo siempre? ¿Esto es el camino así? Lo tengo casi, casi activado. Ahora le voy a ver también. Ahí va, eh. Ahí va, ahí va. Veo. Voy para allá, eh, Goli. Voy corriendo. ¿Hay cepo debajo? ¿Eh? ¿Hay cepo? Sí. Hostia puta. Está por aquí, eh. Veo todo, hostia. Ese pavo está yendo a las entradas, hijo. Por favor. ¡Corre, corre, corre, corre! Lo pidas, 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 lo pidas. Me estoy curando con el botiquín. Me estoy curando con el botiquín. Me estoy curando con el botiquín. Ya, en mi opinión, puedes curar. ¿Para dónde vamos, tío? Es que estamos en un muy mal sitio. Ven. Se me van a escuchar los cuervos, tío. Intentar rodear. El tío va a estar campeando a saco la entrada. ¿Hay dos? Sí. Pero el problema es saber dónde, porque si tiene insidioso. A ver si la trampa yo quito el cepo. Que tengo la caja. Tienes que quitar primero el cepo, para que yo pueda... No, no, no. Abres la trampa, le das a abrir, abres, y cuando sales te comes el cepo. Pero yo te quito el cepo antes de tiempo. Es que creo que me lo como antes, ¿eh? De todas maneras, cuando quitamos un cepo, ¿él lo ve? Sí, por eso te estoy diciendo. Tú abres la trampa, y justo cuando vayas al final, yo quito el cepo. Es sencillo. Cuidado los pájaros, tío. Van a gritar... Joder. No puedo haber más pájaros. Va, va a venir directo. ¿Te has visto? Mirale. No, 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 no. Se ha caído, se ha caído. Ahí va. Se ha pirado, se ha pirado. Para, 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 para. Es que me voy a ir a la esquinita. Que no hay pájaros, tío. Está ahí, está aquí. Es que a mí los putos pájaros me delatan. Cabrones, callaos. Va. Que me camufle. Se me apagó Calla, 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 Pepe Estamos extreme situation Vamos, vamos, vamos Abre, canta, abre Abre Estoy en ello Oh, la épica Abre, abre Estoy abriendo, eh Epic Mamá, vuelvo a cenar Prepárame la cena Hostia, chaval Madre mía, que épico, tú ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Madre mía Madre mía, fue A mí es que me petó el ordenador Fue la hostia, tú Oh, chaval Madre mía, qué buena, chicos Muy buena Sí, señor Y bueno, hasta aquí el vídeo Dale like y comenta que te ha parecido Y suscríbete si no lo estás Ah, y no te olvides de seguirme en mis redes sociales Adiós